Recompensas secretas en las nuevas piñatas Dos tipos de skin, especiales y super especiales Nuevos emotes exclusivos e información de la actualización de septiembre Te lo explico todo ahora mismo Pues si, tenemos nuevos tipos de skin, especiales y super especiales Así que, muy atento Como bien sabéis, vamos a poder personalizar ahora esos emojis que no nos servían para nada Y oye, está muy bien Ahora, el tema es cuántos emojis han puesto Y es que te puedo poner aquí un montón Pero un montón de ejemplos Mientras te estoy hablando y que no paran de aparecer No paran de moverse Y oye, la verdad que está bastante guay Y te comento esto de los emojis Que es algo secundario Pero que ahora veréis que quizás algunos sean muy pero que muy especiales Pero antes, vamos a lo que mucha gente quiere saber Oye, ahora que va a haber tantas skins y tantos emojis ¿Cuánto vale una skin o un emoji? Pues bien, hay que tener en cuenta que habrá ciertas skins que no vamos a poder comprar Y otras que sí Las skins especiales, que ahora veréis cuáles son Costarán alrededor, dependiendo del país De unos 3 dólares en tienda O, y aquí se viene la parte free 600 tickets de estilo Da igual la skin que sea Mientras sea especial Que serán 3 dólares o 600 tickets Lo aplaudimos Ahora habrá skins super especiales Que os voy a enseñar en un momento Que están muy, pero que muy guapas Que costarán 4 dolarillos Es decir, costará un pelín más Pero no será por tickets de estilo A mí esto no me parece mal, la verdad No puede ser todo free Tiene que haber algo que sea un poquito de pago Como también ocurre en Brawl Star En el que, bueno, hay ciertas skins que no te puedes comprar por blines Entonces, Samuel ¿Y cuáles son especiales y cuáles no? Atento Atento aquí por favor Porque van a ocurrir muchas cosas Vas a ver todas las skins especiales Que, bueno, ya conocemos un poquito Así que te las leo bien atento Y van a ir apareciendo en pantalla Tenemos Rey Royal Resort Bárbaro, playero o bárbaro quemado Dependiendo de donde seas Bruja Kitsune Selly Mágica Primo, el tigre O el tigre directamente Gallina, dragón Mago, magia urbana Y, bueno, aquí ya se vienen Las skins que también hemos tenido Para comprar incluso creo que un poquito más caras Que son Nuestra increíble bruja, geisha siniestra Gallina, cinturón negro Montapuercos, unicornio hinchable Rey, bárbaro, origami Duende, ninja Y tres de las nuevas que son Nita Tanuki Que está muy, pero que muy guapa Bea Escarabea Y Bo Maestro del Kyudo Espectacular La verdad estoy Que me falta el aliento Pero no es solo eso Vamos a tener también Con ofertas especiales Veremos lo que son las ofertas especiales También nuevas skins Que no conocíamos O que no habíamos visto Entre ellas Mavis Pandilla Tenebrosa Médico Pandilla Tenebrosa Y Mortis Enmascarado Que me parece una de las más chulas Añadimos al mercader espeluznante A la curandera guerrera demoníaca Y al mercader urbano Ahora Estas skins van a estar también disponibles Para el ticket de estilo Es decir Para que la podamos comprar por 600 tickets Después de 30 días Después de que la lancen Es decir Atento Todas estas skins Estas últimas 6 skins Que he nombrado Van a estar disponibles gratis Unos 30 días después También como hacen un poquito en Brawl Stars Primero de pago Y después free Tampoco me parece mal Ahora Skins super especiales Chicos Que van a venir No solas Por fin Por fin Lo hacen bien Y esos emojis Que enseñaban Si van a ser Utilizables Y además Exclusivos Y limitados Que skins van a venir Atento Tenemos a Dynamite Champiñón Espectacular Max Sombra Galáctica Que me flipa Montapuercos Espeluznante Y chica tanque De comida rápida Que en este caso La vamos a tener En el pase de gema Pero va a ser Super especial Y hasta aquí la verdad Podríamos decir Que está bastante bien Bastante rico nudo Pero hay más Todavía más Y son mis favoritas Que otras skins Van a ser lanzadas En ocasiones especiales De aquí a septiembre Y todo lo que va a ocurrir Atento Porque las cuatro Son increíbles Bueno Conocemos a Colt Ciudad Turística Que posiblemente Venga Muy pero que muy pronto Yo diría que Muy pero que muy pronto No te digo más Pero atento Los siguientes días Después tenemos León rana Que me parece muy divertida Penny galáctica Brutal Y el rey maestro royal Esta no me la vi venir Y me parece espectacular Y ahora Después de ver Todas estas skins Tenemos algunos datos Muy importantes Y es que En agosto Vamos a tener Prácticamente Pues A partir de mañana La nueva temporada De balas Y hamburguesas Con la skin De mercador urbano Y la chica tanque De comida rápida Veremos como se consiguen ambas Porque Bueno La chica tanque Se consigue En el pase de batalla Pero en septiembre Tendremos la temporada De desfiles de monstruos Es decir En prácticamente Dos semanas A partir de mañana Tenemos una nueva actualización De la que tendremos Que obtener información De aquí a unos 10 días Más o menos Así que por mi Perfecto Ahora ¿Qué vamos a tener ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener La skin del montapuerco Espeluznante En el pase Así que Oh wow Dos de las super especiales Es decir Dos de las skins Que van a costar dinero Vienen en el pase de batalla Así que es un win-win Ahora Hay una cosa Que nadie se esperaba Y vais a flipar Lo he dejado para el final Porque si has llegado hasta aquí Te va a encantar Y es que El banco de piñatas Ya sabéis mucho De que lo han reemplazado Por el banco de megas Hasta ahí Perfecto Pero ¿Qué recompensas Te puede dar? Atento Muy atento Porque esto es genial Te puede dar Desde personajes Y recursos Hasta skins Si Lo que has oído Ahora Han bajado el límite En vez de 5 megas Que obteníamos Podemos obtener Dos piñatas al día Que no está mal Quizás sea Porque quedan 14 días Pero lo tenemos que ver En septiembre Yo No me quejo Y al final de mes Además Os traeré una super apertura De pase de batalla Así que De verdad Han hecho todo lo que pedíamos Skin que se puedan conseguir Gratuitas Muchas skins Que se van a poder utilizar Y oye Ya habéis visto Y os lo vuelvo a A recordar aquí Porque hay muchas Pero que muchas Skins La verdad Muchas pero que muchos Emotes Y bueno También las skins Que hemos visto Así que me encantaría Saber tu opinión ¿Cuál es tu skin favorita? Porque yo No me puedo decidir Entre tanto Aunque el montapuercos Es pelundante La verdad que mola un montón Pero el resto La de las que vamos a tener En ocasiones especiales Me ha encantado Te lo aseguro Me ha flipado Y saber que vamos a tener Temporadas y actualizaciones Tan rápido También motiva bastante Porque parece que Squadbuster Va a repuntar un poquito A ver lo que opinas Tú también Por supuesto Tu opinión es importante Y con toda esta información Y todos los vídeos Que te he traído anteriormente Ya estás informado Para mañana Empezar a jugar Samuel ¿Cuándo sale la actualización? Chicos Mañana prácticamente Cuando el pase de batalla Que tenemos ahora mismo De julio Que ha durado bastante Cierre Empieza la temporada Dependiendo del Del país en el que estés Será un poquito más tarde O más temprano Ahora Muy importante Pues habrá que ver Cuando ¿Vale? Así que yo creo que tienes Toda la información Con todas las llaves Y los mega Nos van a dar Oro y skins Vamos a obtener tickets Si estamos en Liga Squad Vamos a tener Prácticamente Dos actualizaciones seguidas Tenemos tres personajes nuevos Yo ya no sé ¿Qué más queréis? Además dura dos semanitas La siguiente actualización Repito Bueno Puede que ya dure un mesecito Pero Yo no me voy a quejar Yo lo voy a recibir Así que espero que estéis listos Para recolectar vuestros pancakes Yo con esto Me despido Si no Antes de decirte Que te suscribas por favor Porque si llegamos a 50.000 De verdad va a ocurrir algo espectacular ¡Pum! El canal va a explotar Se va a transformar En palitos de piñata Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye La verdad que ha sido Una buena actualización No me puedo quejar Y tengo bastante ganas De subir todo de nivel Que eso ocurrirá la semana Que viene lo más seguro Y es momento de ir Preparando el especial 50.000 ¿No? Debería ser el especial 50.000 Debería Tú no has visto nada de nada Y si lo has visto Y no estás suscrito No podrás saber lo que ocurra Cuando lleguemos a 50.000 Pero tú no has visto nada de nada No has visto nada de nada Gracias.